La época de oro del sonido en México Como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mi darías el mundo Para Elsa, de Bosque de la Sierta Y si por otro sintieras lo que yo... Le va a decir un hombre malboro A Elsa La llama que me consume por dentro Con chan, 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 chan La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la venda Y mira en mi corazón Para el Bosque y Mami Mira, mira, seguidores del sonido El Gigante de los Camayos Y mira en mi corazón La 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 Para sonido proyección la fila, la ley por debajo de la publicidad Iscami Mira, mira, mira que de frente mira, quítate la venta y mira en mi corazón Mira, 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 mira que de frente mira, quítate la venta y mira en mi corazón Volviendo a Chaca, esta noche es de Palcapa Desde el baño de Cofira al Pacano Mira, mira, mírame de frente mira, quítate la venta y mira en mi corazón Mira, mira, mírame de frente mira, quítate la venta y mira en mi corazón La 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 Se va, las castañuelas Seguecidas Mira, mira, mírame de frente Mira, quítate la mente y mira